Llega los ferias de cine y estoy muy emocionado Porque vuelvo con mi gente a la caseta de los apretado Me voy harta de bailar, me voy harta de comer Con el Pepito el Majuelo y con la Prima Montier El Paquito de los Mulos ha llamado al Tepertano Para vestirse de flamenca, cogidito de la mano Vente a mi caseta, entretas invitado Aunque somos muchos nos dicen los apretado Vente a mi caseta, da igual la calor Yo me reflejo por dentro y a mi se me quita todo Vente a mi caseta, entretas invitado Aunque somos muchos nos dicen los apretado Vente a mi caseta, da igual la calor Yo me reflejo por dentro y a mi se me quita todo Ya aquí en el empiezo, cantará por Sevillana Pa' que baile la Patricia, baile con su hermana Para que estemos fresquitos Y en Quintanilla, también en Dante, vaya Juanilla El Cabrera, el Cabrera, el Nicodás, el Paquito Valenciano y el Frank El Santi, la Paula, la niña Manolete, Elena, la Laura, la Rosy o la Esther También dos concejales, Virginia y el Manuel Nos hacen frio y el Juan Nos aventan invitado Si somos cerca del fiel Vente a mi caseta, está invitado Aunque somos muchos nos dicen los apretado Vente a mi caseta, da igual la calor Yo me reflejo por dentro y a mi se me quita todo La Ginta, la Paula, la Miriam Manolete Elena, la Laura, la Rocío, la Esté También dos concejales Virginia y el Manuel Nos vamos a tapetar Si somos cerca de cien Vente a mi caseta, esta está invitado Aunque somos muchos, nos dicen los apretados Vente a mi caseta, da igual la calor Yo me refresco por dentro y a mí se me quita todo Vente a mi caseta, esta invitado Aunque somos muchos, nos dicen los apretados Vente a mi caseta, da igual la calor Yo me refresco por dentro y a mí se me quita todo Ahí, ahí, los morritos, los morritos Esta que la apodera Los morritos, chaca los morritos Mira, 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 mira Cacho morro tiene, eh De rodilla Sí, de rodilla Madre mía De pecho, de pecho El Juli se queda corto contigo Mírase arriba Disfruta las pesas suenas que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las pesas suenas que tiene la... La, 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 la Y ahora, la, 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 la... Adiós